No digas que no estás grabando Primer vez en la vida que yo veo eso Esos mariquitos de la porquería de Roca Blancano Ay no, eso va a hacer un mundial en el Facebook Ay no, que cosa tan hermosa Ay no, que cosa tan hermosa Yo me pego con gaba